... Lajan de una casa abandonada a dos jóvenes, les lanzan gasolina y les prenden fuego, provocándoles serias heridas por quemaduras. Hayan una granada en un sector de Guayaquil. ¡Gabezal, que transportaba Soya, cayó del paso elevado sobre un complejo náutico, esto en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana de información, la última del primer mes del año. Aquí está lo que sucede por la falta de respeto a las señales de tránsito, y ahora ya nadie respeta tampoco sirenas ni de ambulancia ni de bomberos. Y la muestra está a continuación. Una ambulancia que trasladaba a una persona en estado crítico, se volcó luego de chocar contra un auto. El accidente de tránsito se registró esta madrugada al suroeste de Guayaquil. La ambulancia venía con una emergencia desde el cantón Quevedo y se dirigía a una casa de salud ubicada en el suroeste de Guayaquil, lugar a donde nunca llegó debido a que fue impactada por un auto. La ambulancia venía y el carro venía también, venían los dos casi al mismo tiempo. En eso la ambulancia no tenía nunca prendido la sirena, jamás, no, no se escuchó la sirena, para nada, las luces sí las tenía prendidas, normalmente. ¿Venía a velocidad? A velocidad venía sí. ¿Y el auto? El auto también venía, los dos venían como locos. ¿Cuál se pasó la roja? La ambulancia. ¿La ambulancia? La ambulancia se pasó la roja. Fue horrible, eso fue horrible. Yo digo que la ambulancia sí venía con la sirena, porque yo como estoy ahí vendiendo, yo vi todo el impacto. El accidente de tránsito se produjo en la intersección de las calles 4 de noviembre y Esmeraldas. En la ambulancia se movilizaban cuatro personas, entre ellas un paciente en estado crítico. Sacamos al hombre de la ambulancia y lo pusimos ahí, pero bien grave. Ya el paciente venía en estado crítico, igual fue trasladado por otra hasta la casa asistencial. Un choque lateral perpendicular por el irrespeto a la luz del semáforo. Tenemos involucrados cuatro personas heridas, dos conductores que ya se encuentran en la fiscalía. Habitantes del sector aseguran que la intersección es sumamente peligrosa, debido a los conductores que irrespetan la luz roja del semáforo. Informó Jorge Salazar. Muy bien, muy buenos días amables televidentes. Vamos a seguir informando acá, esta vez en la noticia en la comunidad, con una lamentable nota. Un niño de siete años murió arrollado por un bus cerca de su casa, esto en el cantón Pedro Carbo, provincia del Guayas. Familiares buscan al conductor responsable. La señora Ángela Maldonado se encontraba triste y a la vez indignada. Su hijo de siete años salió de su casa a las siete de la mañana, ubicada en el barrio Santa Rosa del cantón Pedro Carbo, provincia de Guayas. Iba con un dólar en la mano para comprar pan para el desayuno, pero un bus que dejaba pasajeros en este centro de rehabilitación, que es a pocos metros, lo arrolló. El carro no podía salir, en una que arranca, el niño pasa a la calle para calle y lo agarra. El cuerpo del menor quedó en la calzada y el conductor huyó de ese lugar. Algunos habitantes de ese barrio y testigos intentaron detenerlo, pero fue imposible. Él logró escapar. Encuentro con el bebé que estaba allá en el suelo, estaba hecho pedazos en la cabecita, estaba cerrado por otro lado. La víctima era muy querida entre estos vecinos y fue velado en su casa. Aquí donde jugaba y también le ayudaba a su madre, en los quehaceres del hogar. Ahora aquí lloran por su lamentable deceso. Él le pidió para mi mami que quería comer, o sea, quería desayunar y mami iba a comprar. Y él le dice, no mami, si a mí me gusta el pan que vende aquí en la tienda. Y él ha salido a comprar y ya, pues el carro, no es primera vez, los carros siempre retroceden sin mirar quién va por atrás, porque sabe que ahí enfrente hay una tienda. Piden que investiguen a la cooperativa de transporte a la que pertenece el automotor, para que den con el paradero del hombre que le quitó la vida al niño, que nunca regresó con el pan a su domicilio, informó Charlie Pisa. Y un artista manavita, permanece en estado crítico luego de sufrir un accidente de tránsito en la capital de dicha provincia. Aquí están los detalles. Elementos del cuerpo de bomberos realizan el rescate de la víctima, quien se encontraba mal herida en la cabina del vehículo que conducía. Según testigos, hombre perdió el control del carro y acto seguido se estrelló contra un poste de alumbrado público. Al momento se encontraba una sola persona, de nombre Santo Zambrano José Kepler, el mismo que fue trasladado por la unidad del cuerpo de bomberos hasta el IES, donde está siendo evaluado, y entonces al momento fue trasladado hasta la ciudad de Manta, para recibir la atención médica correspondiente. El accidente de tránsito se produjo en el sector conocido como el Jardín Botánico, en la vía Puerto Viejo-Crucita, en la provincia de Manaví. Se informó que el herido es un artista conocido en la provincia y que de momento permanece con pronóstico reservado. El estado de él es un poco crítico. Les pido a todos de corazón que oremos en cadena para que todo esto pase. Y una mujer de 42 años de edad falleció producto de un accidente de tránsito suscitado en la vía Buenavista-Pasaje, en la provincia de Loro. Elementos de la CTE investigan el siniestro. Un nuevo accidente de tránsito se registró en la vía Buenavista-Pasaje, a la altura de la parroquia La Victoria, en la provincia de El Oro. Jacqueline Aponte, de 42 años de edad, falleció luego de ser embestida por este vehículo. La magnitud de una persona fallecida es un choque por alcance entre una moto y un vehículo, doble cabina. Según testigos, la infortunada iba a bordo de una motocicleta y al evitar un obstáculo que estaba sobre la calzada, realizó una mala maniobra, lo que ocasionó que el vehículo que venía detrás la impactara dejándola sobre el piso. Ella está viniendo de por abajo y un carro la ha cogido, lo que ella está mirando así, esquivándose de la mata de Guinea. Y un carro ha venido a velocidad y se la ha cogido, la ha matado. El conductor de la camioneta, luego del incidente, huyó del lugar, dejando abandonado el automotor a unos 500 metros. Trató de abandonar el lugar del accidente, tanto conductor con vehículo, pero como el vehículo sufrió algún daño, lo dejó abandonado. Agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la CTE realizaron el respectivo procedimiento y recabaron información que les ayudará a determinar responsabilidades. El cuerpo de la decesada fue llevado hasta el Centro de Ciencias Forenses para la respectiva necropsia de ley, mientras que la moto y el carro fueron trasladados hasta el patio de retención vehicular. Desde Pasaje, informó Karina Valdivieso. Una niña de 7 años perdió la vida y su hermanito de 11 resultó herido en un incendio registrado en su vivienda que era de construcción de madera. El siniestro se produjo a las 22 horas 30 del sábado en el recinto Colombia Baja, perteneciente al cantón Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Los padres de los menores resultaron ilesos. Las autoridades competentes investigan las causas de este incendio. Muy bien, presten atención a esta nota, señoras y señores. Sacan de una casa abandonada dos jóvenes y les lanzan gasolina, buscándoles serias heridas con quemaduras. Esto en la cooperativa Sergio Toral en el noroeste de Guayaquil. Un equipo de este informativo conversó con una de las víctimas que relató los terribles momentos. Lo encontramos adolorido y en una cama, recordando cómo casi muere quemado junto a un amigo. Manifiesta que estaban dentro de esa casa junto a dos mujeres y ni bien amanecía llegaron cinco sujetos en un automóvil. Los agredieron y les obligaron a abrazarse en el piso. Y les rociaron gasolina y luego les prendieron fuego. A decir alto, alto, policía nacional al suelo y se van amagando con la billetera, apuntando, mirar, pero nosotros asustados quién era, quién era, viendo la rendida, pero no era. Y nos coge, o sea, nosotros nos íbamos a meter palos. Un poco de rato nos hacían abrazar en el piso. Y ahí nos tiraron gasolina. Algunos moradores que ahora prefieren ni salir de sus casas. Les salvaron la vida. Ellos también se lanzaron a la maleza para apagar las llamas y terminaron con quemaduras de tercer, segundo y primer grado. Él, de 19 años, fue el más afectado. ¿Y en qué parte nomás el cuerpo? En el hombro, tiene quemado firme. ¿En el cuello? En el cuello y en el brazo todo. La oreja, no le ve cómo lo tiene. ¿Llevaron al hospital ustedes? Llevamos al hospital, a la Pancho A, como yo ahí lo mandaron al hospital ese de la Ibernaza. ¿Y él no aparecía desde cuándo aquí en la casa? Tres días. ¿Ha metido allá? Ha metido. Por aquí sí pasaba. Yo la tarde pasó, pues yo le digo, entra, sube, para que meriende, pero ya no le digo que no. Ese caso ocurrió en el sector conocido como El Descanso, en la cooperativa Sergio Toral, en el noroeste de Guayaquil, donde su padre encontró también vecimenta de su hijo, pero quemada. Hay decenas de colillas de cigarrillos dentro de la vivienda, donde supuestamente también se dedicaban a consumir droga. Querían matar. No, si no querían. ¿Tienen problemas con alguien por el consumo de drogas? No, yo peor aquí, no tengo problemas con nadie. ¿Qué creen ustedes que estaría detrás de todo esto? No sé por qué. Aquí hay un mafioso, un patrón, no sé si fuera el mal. Él presentó la denuncia y pide resguardo policial para toda su familia. Creen que aquellos sujetos son peligrosos y podrían regresar. Además, indicó desconocer el motivo por qué. Intentaron matarlos de esa manera. Su amigo se recupera de las heridas en una casa ubicada a pocas cuadras, informó Charlie Pisa. Algo tendrán que hacer las autoridades y toda la sociedad en su conjunto. Me refiero a la nota anterior. Estamos perdiendo el norte como sociedad. Estamos perdiendo el norte como respeto a la vida de los demás. Y vamos cada vez de mal en peor. No mejoramos para nada. Empeoramos. Vamos de retro hacia el desastre. Las autoridades tienen el compromiso serio. Y la comunidad en general, no solo las autoridades. Las autoridades solas no pueden trabajar si no hay un conjunto de sociedad que la respalde. Y ese conjunto de la sociedad somos todos. Lo que acabamos de ver y lo que vemos a diario, a diario, y esto se ha hecho tan común, tan común como un encebollado. Es decir, matan a dos, tres, cuatro, cinco personas, femicidio por allá, asesinato por acá, crimen por allá, sicariato por acá, dos muchachos quemados acá, y siguen, y siguen. Y más trabajo para la policía, y más problemas para la sociedad. ¿Y cuándo paramos esto? ¿Cuándo la sociedad se compone de esa lacra moral en la que hemos caído? Y hay una situación de espera, o de que me importismo, ya no es conmigo. Yo les voy a decir algo que normalmente decía una persona. Mataron a la hija del carnicero. Yo no soy carnicero. Y olaron a la hija del zapatero. Yo no soy zapatero. Mataron al señor de la tienda de la esquina. Yo no soy tendero, hermano. Asaltaron al señor de la vuelta que vendía carne. Yo no vendía carne. Entonces, ese que me importismo es el que hemos caído. Cuando vinieron por mí, ya no había quien me defienda. Y eso es lo que está pasando. A ver si reflexionamos. Una joven madre perdió a sus dos hijas gemelas. Cuando eran trasladadas, era trasladada en una canoa hacia una casa de salud, luego de que el parto se le adelantara. El lamentable hecho ocurrió en un recinto del cantón Daule, en la provincia del Guayas. Desde esta casa salió la señora María Plúas con dolores de parto. Faltaban dos meses para que terminara el proceso de gestación, pero necesitaba ayuda inmediata. Caminó apresuradamente y bajó por ese pequeño barranco. La primera niña salió del vientre sin vida. Logró subir a la canoa para que la llevaran a un centro médico. Llegó al otro lado del río y las dos ya se encontraban fuera. Y ninguna respiraba. Me vinieron los dolores antes de tiempo. Y me demoré mucho en mi pata de la canoa. Aunque aquí se demora para pasar en canoa. Ocurrió la mañana de ese sábado en el recinto Riberas Opuestas del cantón Daule, provincia de Guayas, donde aseguran que llegaron hasta el hospital de esa jurisdicción en una ambulancia y el cuerpo de bomberos, pero que lamentablemente no pudieron hacer nada. Era una emergencia que tenían que estar las niñas con oxígeno. Pero hasta que llegaron al otro lado, las niñas ya habían fallecido. Las dos niñas. Llegando allá, llamamos al cuerpo bombero para que si nos colaboró. El cuerpo bombero, la ambulancia, y ahí bajaron ahí y le sacaron la otra niña. Y ahí ya subiendo allá se le salió la otra niña. Y ya nacieron, pues ya sin signo ya. Ahora ella llora por sus pequeñas. Las veló en su vivienda de madera en presencia de sus otros cinco hijos menores de edad. Uno de ellos también nació en el río. Al otro año así mismo también pasó lo mismo. El otro niño, el último niño de tres años, también lo dio a luz subiendo. Ese no es el único problema que enfrenta esa familia. Solicitan un muelle provisional para salir a Daule en casos de emergencia. Asimismo un trabajo para el padre de los niños, que vende de forma artesanal corviches en la cabecera cantonal. Además, requieren de artículos del hogar. Atención para la madre de las gemelas fallecidas y para uno de sus pequeños que tiene discapacidad auditiva. Ellas fueron sepultadas la tarde de ese domingo. Informó Charlie Pisa. Lamentable la situación y ahí estaban los números para cualquier ayuda que ustedes crean convenientes para esta mujer y su familia que ha perdido. Ahí están los números en pantalla para que ustedes puedan ayudar y apelar la sensibilidad a propósito de la situación que está pasando esta familia. Muy bien, vamos a cambiar de tema y les vamos a contar que asesinan con varios impactos de bala a un hombre en Guayaquil. El crimen ocurrió luego de que el ahora oxiso salió de la penitenciaría del litoral. Veamos. El joven de 27 años acudía todos los fines de semana a este centro carcelario porque tenía libertad condicional. Luego de haber firmado su asistencia en los exteriores de la penitenciaría del litoral al norte de Guayaquil, sicarios se le propinaron algunos disparos que acabaron con su vida. Dos ciudadanos en una motocicleta y le han propinado los disparos y se han dado a la cuba por la vía de Able. Según información de las autoridades, el oxiso tenía varios procesos judiciales en su contra, entre ellos uno por asesinato. Unidades especiales tanto de criminalística como de Dinased investigan este crimen para poder dar con el paradero de los culpables. Se trataría de un revólver ya que en el lugar no encontramos vainas percutidas. Vamos a contabilizar las heridas de entrada y las heridas de salida para establecer cuál fue la trayectoria en la cual impactaron al cuerpo. Quienes presenciaron el hecho temen por la seguridad de sus allegados. Y nosotros escuchamos la balacera y vinimos a ver lo que pasa. Cuando llegamos aquí ya el chico estaba botado ahí en el suelo. Para eso hay cámaras, que revisen la cámara los señores, las autoridades, porque nosotros también tenemos familia y aquí a mañana le puede suceder a nuestro familiar lo que pase adentro también. Justamente en este momento el personal de Dinased con criminalística están haciendo las coordinaciones con la dirección de aquí del centro penitenciario para obtener las imágenes. Y mientras se realizaba el levantamiento del cadáver, uniformados detuvieron a dos individuos. Les encontraron un arma de fuego e indagan si tiene alguna conexión con esta nueva muerte violenta, informó Adriana Peralta. Y otro crimen más. Un ciudadano fue asesinado de cuatro disparos a pocas cuadras de su casa en el suroeste de Guayaquil. Familiares piden ahora a la policía que capture a los sujetos que lo interceptaron y lo asesinaron. Eran las cuatro de la madrugada cuando Luis Alberto Vinces Tuala caminaba por el barrio de la calle 22 y segundo calle Joguene, cuando aparecieron sujetos en una motocicleta. Uno de ellos abrió fuego dejándolo sin vida en la calzada. Entonces viernes y tuve que tirarme las vacas al piso, por lo que de repente una bala llega a salir, y yo después como más de 20 minutos, ahí no sonó, no, 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 no. Uno disparó que se escuchaba como todo el mundo, escuchó disparos y nada más, eso fue todo lo que se escuchó. A su padre lo encontramos en el exterior del laboratorio de criminalística. Él asegura que estaba en casa cuando un familiar le dio la terrible noticia. Y yo me voy a ir a la casa, que los vean disparados, no se sabe si estaba herido o muerto. Cuando yo llegué en el sitio, ya estaba muerto, estaba boca abajo, la policía estaba ahí. Yo estoy pidiendo que investigar bien el fondo y pedir justicia, porque es un ser humano que han matado. En el sitio donde se registró el crimen de ese ciudadano de 35 años, allegados colocaron nueve velas, mientras que la policía investiga ese nuevo hecho de sangre en el suroeste de Guayaquil. Nos da clara cuenta que es un tema de, tal vez de territorio, tal vez de microtáfico, tal vez de venderte y ajuste de cuentas entre la organización inteligente. De su parte, la DINACEP ya comenzó a recabar información del asesinato de esa persona que no tenía antecedentes penales, según la Policía Nacional, informó Charlie Pisa. La mujer que se encontraba embarazada y que fue asesinada y descuartizada, presuntamente por su expareja, recibió el último adiós. El sepelio se realizó en Ayuriquín, provincia o parroquia de Santo Domingo, provincia de Pichincha. Veamos. Masivamente los habitantes de la parroquia Ayuriquín despidieron a Marisol L., la mujer embarazada que fue asesinada y despedazada por su expareja. ¿Cómo va a ser justo que haga eso, amiga? ¿Acaso quiero un animal para que haga eso? Estamos consternados ante este tipo de actos que se dan acá en la parroquia, sí, particularmente el de Marisol, que ya es de dominio nacional. Entre lágrimas, su madre recordaba cómo era ella y el dolor indescriptible que les causó su trágica muerte. Mi hijo pasaba bien con el hijito, ella era padre, madre para esa criatura y ahora queda mujer, padre, ese pobrecito. Marisol era madre de un adolescente, víctima inocente que ahora más que nunca necesita ayuda para sobrellevar lo ocurrido. Lamentablemente los errores de los padres lo terminan pagando los hijos y eso es nuestra solidaridad, nuestra preocupación más que nada con el chico que queda, se puede decir, desprotegido hasta el momento de parte de sus padres, sabemos que tiene su familia y todo, pero de parte de sus padres, en este caso él prácticamente lo que necesitaría ahorita es un gran apoyo, una gran ayuda psicológica más que nada para tratar de sobrellevar el tema. Tras una misa de cuerpo presente, los restos de la mujer fueron llevados al recinto La Florida, donde finalmente descansará en paz. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Hayan una granada entre la basura en un sector de Guayaquil. Cabezal que transportaba una carga de soya cayó el puente sobre un complejo náutico. Esto y más lo contamos al regreso aquí en la noticia en la comunidad. Ya venimos. Atención, hayan granada entre la basura en un sector de Guayaquil. Cabezal que transportaba una carga de soya cae de paso elevado y cae de paso elevado sobre un complejo náutico al sur de Guayaquil. Hola, ¿cómo están amigos televidentes? Queridos compañeros, excelente inicio de semana para todos. Nosotros siempre tenemos información desde exteriores y ahora nos enlazamos con José Morales, quien se encuentra en un sector de Guayaquil para informarnos. Bueno, estamos viendo que sigue lloviendo, aunque ya ha bajado un poco la intensidad. Pero en todo caso, las lluvias han generado precisamente baches, ¿verdad? En las calles. Entonces, cuéntanos por favor en qué sector estás exactamente y qué es lo que acontece a esta hora. Buenos días. Buenas tardes. Se está generando y podemos apreciar la existencia de esta lluvia bastante copiosa que invita a tomar precauciones, sobre todo para los señores conductores que circulan en sectores donde se está generando esta lluvia. Por ahí vemos, en cambio, a un conductor, un motociclista que está avanzando, está continuando con la respectiva protección, en este caso, el encauchado, como le llamamos. Y por acá, en este punto, donde vamos a tratar de constatar cómo se encuentra, por ejemplo, la acumulación de basura. Observen ustedes, vean, esta lluvia, que está bastante copiosa hasta el momento, a pesar de que está calmando un poco, generó la existencia, la presencia de agua en posada, agua en las canaletas, por acá, como lo podemos apreciar, que está arrastrando esta basura y eso, evidentemente, podría terminar en el taponamiento de las alcantarillas. Luego nos quejamos, luego empezamos a denunciar la existencia de inundaciones en nuestros sectores cuando no tomamos la precaución de recoger la basura para evitar que, producto de las lluvias, esto se pueda tornar en el taponamiento de las alcantarillas. Y ojo, estamos allá, solo allá. Avancemos un poco con la cámara para que ustedes puedan constatar. Miren, por acá, ya existe una que otra fundita, vasos, en fin, basura que corre o amenaza con taponar las alcantarillas de este sector. En una lluvia más fuerte a la que tenemos la mañana de hoy, evidentemente que la alcantarilla se termina por taponar. Y por acá, ya miren, ustedes observen, los señores de Puerto Limpio que están circulando por este sector se han hecho presentes para proceder a recoger la basura. Y allí lo estamos observando, los caballeros están procediendo. No debería existir esta basura, como lo estamos observando. La ciudadanía debería colaborar, debería colocar la basura en los recipientes adecuados. Caballeros, buen día. De pronto colaborando un poco para que la alcantarilla no se tapone con esta lluvia. Claro, sí. Yo no hay que cumplir con el horario de la salida de la basura. Eso es un punto bueno, amigo. La gente no saca la basura cuando es el horario respectivo. Por supuesto, ahí está entonces el caballero. Amigo, buen día, mi estimado. ¿Cómo está? Amigo, una pequeña consultita. La gente de pronto no saca su basura en el horario que debe ser. Yo sí saco. ¿Usted sí? Yo sí. ¿Usted vive por aquí? No, yo vivo por Batallón. Ya. Sí. Aquí vemos en Clambia, ¿cómo está la basura? Mira. Por los millonarios que votan, mire. Bueno, por acá el caballero, dando su opinión. En todo caso, estamos nosotros observando cómo los señores de Puerto Limpio ya se hacen presentes para retirar esa basura que está aglomerada, que está generando malestar en este sector. Y más adelante nosotros vamos a mostrarles otra de las problemáticas que se generan a raíz de este tipo de lluvias y que tiene que ver con la calzada, con las vías en este sector. Eso les estaremos mostrando más adelante. Por ahora nosotros vamos a retornar, recordando que está lloviendo en la ciudad de Guayaquil y eso invita a que los conductores tomen mucha precaución. Continuamos. Rosita, sí, desde estudio, con más información. Adelante. Bueno, se confundió un poco, mi querido... Tocayo, José Luis, Tocayo. Tocayo, qué gusto, Tocayo. Me gusta ahí su paraguas, el color, todo, ¿ah? Hace armonía ahí con todo el atuendo, ¿no? Pero bien, ahí está. Oiga, sí, sí, me va a decir algo, a ver. ¿Me escucha? Sí. No, lo que le iba a decir Tocayo... Ahí, ahí, escucho, escucho. Lo que le iba a decir Tocayo, que hay mucha gente que arroja desperdicios y todo a la calle y eso ayuda, coadyuva para que haya estos taponamientos en las alcantarillas y todo este problema que siempre se repite en la temporada invernal. Y otra cosa más que le voy a decir, mi querido Tocayo, hay en algunos lugares específicos, cuando hay mucha lluvia, que a propósito, exprofesamente, ponen y tapan las alcantarillas, pues ponen maderas, ponen ahí algunos palos, piedras, ¿sabe para qué? Para comenzar, a los vehículos que se quedan porque el agua está estancada ahí, ¿no? Dicen, yo le ayudo a empujar, dicen, yo le ayudo a empujar, y ahí va, robo, va, la extorsionan prácticamente, me prestan la plata, ¿sabe qué? Entonces, yo sí creo que la gente tiene que estar precavida y atenta, ¿no? Precisamente porque hay este tipo de situaciones y la recomendación del caso, más que la recomendación, yo creo que hay que exigir a la ciudadanía es que no arroje desperdicios a la calle porque precisamente esa situación es la que ayuda, digo entre comillas, a que se tape esas alcantarillas. Muy bien, mi querido José, en cualquier momento vamos a ampliar la información contigo, ¿ya? Te mando un abrazo. Muy bien, vamos a cambiar de tema, señoras y señores, vamos a contar que un cabezal que transportaba una carga de soya cayó aparatosamente en el complejo náutico a cuatro mosqueteros en la ciudad de Guayaquil, precisamente en la avenida 25 de Julio de Pío Jaramillo. El conductor se encuentra hospitalizado. Veamos. Durante la madrugada se escuchó un estruendo y quienes estaban de guardia en la piscina olímpica frente al distribuidor de tráfico que une la avenida 25 de Julio con la Pío Jaramillo constataron la magnitud del accidente. Mi responsable de todo, están aquí el ingeniero, ya fui a botar unos sacos para dejar limpio todo. Era un cabezal que transportaba una carga de soya y que cayó aproximadamente desde 12 metros de altura y que se dirigía a la vía perimetral y en plena curva por circunstancias aún no determinadas. Se fue de largo y terminó en ese complejo deportivo, destruyendo la pared y dejando todo el producto entre los escombros. Nos está robando el producto que no es de él. ¿Ustedes son dueños de producto? No, señor, venimos solo de seguridad aquí un ratito. Hasta la tarde de ese domingo se conoció de parte de agentes de la ATM que el conductor se encuentra hospitalizado y con custodia, mientras que aquí trataban de recoger la soya en sacos, informó Charlie Pisa. Llevan varios vehículos que van cayendo de ese viaducto, varios vehículos. Motos inclusive, y hace creo que un mes, dos meses, no recuerdo muy bien, o quizá un poco más, cayó una pareja de jóvenes ahí que lamentablemente fallecieron. Ese viaducto es el más alto de la ciudad, por lo menos de la ciudad. Un auto cayó a una zanja en la Prosperina, al norte de Guayaquil. Al parecer, los ocupantes del auto habían sido escopolaminados y no recordaban cómo llegaron a ese sitio. Veamos el tema. El conductor y su acompañante no saben cómo llegaron hasta este punto en el sector de la Prosperina, norte de Guayaquil. Lo único que comentaron es que iban a realizar una carrera y después perdieron el conocimiento. Bueno, aparentemente, dos ciudadanos que han sufrido lo que es efectos de la escopolamina, aparentemente. Lo que ellos se acuerdan hasta un cierto punto, que hasta una cuadra ellos se trasladaron y ya ellos se trasladaron simplemente por intuición nada más. La gente alarmada hizo un llamado a la policía para que los auxilien. También indicaron que estaban cuatro personas en el interior del vehículo. Ahorita nos encontramos solo dos personas, no sé, desconocemos el paradero de las demás personas. Los trabajos para retirar el auto fueron complicados debido a la condición del terreno. Requerían una grúa, pero no pudo ingresar. Entramos con la máquina, pero a la hora no pudimos, porque está el lodo muy fangoso y la máquina se enterró. Los afectados recibieron atención médica, informó Adriana Peralta. Vamos ahora con otra información. Una camioneta chocó contra un pose y lo derribó dejando a decenas de familias sin el servicio telefónico en una cooperativa de las Malvinas, esto en el sur de la urbe. En el accidente de tránsito no hubo personas heridas. Permanece ahí, sostenido por decenas de cables sobre un saco de arena con su base destruida e impidiendo el paso de los vehículos en esa calle de la cooperativa. Dignidad popular en las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Los habitantes de este barrio cuentan lo que pasó en ese lugar. Una camioneta, doble cabina, se estrelló ahí contra el poste y antes no hubo desgracia personal. A las seis y media de la tarde. Ahora piden la reparación inmediata del servicio telefónico convencional, del que han sido afectados por el choque de la camioneta con ese poste, que golpeó su base y dejó totalmente la estructura colapsada. Primera vez que veo algo similar, porque esta calle no, no, los carros no avanzan muy rápido, porque aquí hay una principal, porque aquí hay un pare. Esta calle no es de mucho movimiento, entonces no debían de venir a acceso de velocidad. La mayoría de los cables son teléfonos y que por intermedio de ustedes, que por favor vengan a arreglar este asunto, porque así no se puede estar uno aquí. Esperan que lo retiren lo antes posible y lo cambien por uno nuevo, aunque asimilan que de parte de la persona que provocó todo esto, no van a obtener ni disculpas, informó Charlie Pisa. Atentos a esta nota, un reciclador halló una granada, esto dentro de un tacho de basura en el barrio Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil. Agentes especializados en explosivos realizaron una detonación controlada del artefacto para evitar tragedias. Veamos. Mientras hurgaban la basura de este tacho en el sector de Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil, un reciclador se dio cuenta de cierto objeto extraño. Una granada de tipo de fragmentación, obviamente envuelta en un papel. Entonces producto de esto, llaman al ECU 911, se da la alerta. Para manejar la emergencia, acudieron agentes de la unidad antiexplosivos del grupo de intervención y rescate. La unidad realizó una explosión controlada para evitar que en el lugar existan heridos. Sin embargo, la detonación se escuchó en varias cuadras, de acuerdo a moradores, que se mostraron preocupados. Primera vez. Pero eso había sido algo muy dañino para la persona. Y me dice que coge un niño o una persona. Antes ella llamó por teléfono, según la policía, llamó por teléfono y llegaron ellos. Me dice que venían los basureros, pero los basureros pasan cogiendo rápido. Y los gases, ahí pueden explotar. Por ejemplo, ya más tarde ya hay bastantes personas por aquí. Peritos se recogieron los indicios en la escena para efectuar un análisis. Bueno, regresamos del tratamiento técnico en el lugar. Medimos dónde se encontraba el objeto y vamos a llevar todos los indicios para regresar a un análisis químico. Informó Adriana Peralta. Detienen a un sujeto acusado de robar un celular en un bus en la isla trinitaria al sur de Guayaquil. La policía logró, además, recuperar el teléfono. Se subió un bus de transporte público en la isla trinitaria y no esperó ni 10 segundos de que ese ciudadano colgar una llamada para robarle su teléfono celular. Todo eso en presencia de otros pasajeros y con un cuchillo en la mano. El delincuente lo amenaza con un cuchillo, con un arma blanca, y le obliga a que le entregue su teléfono. Pide auxilio policial, la policía captura al delincuente y se le encuentra únicamente la evidencia, el teléfono celular de la víctima. El equipo móvil del perjudicado está valorado en aproximadamente 500 dólares y él no se quedó con los brazos cruzados. Pidió inmediatamente apoyo a la Policía Nacional, que pasaba por aquel sector del sur de Guayaquil, y fue capturado más adelante. En un momento recibimos la llamada de auxilio de un ciudadano que se encontraba en el lado de Trinitaria del Sur. En un momento había indicado que en el interior del bus se le habían sustraído el teléfono celular. Al sospechoso lo encontramos cuadra más adelante, lo neutralizamos y lo ponemos a la orden de la autoridad competente. Los gendarmes no le encontraron el arma blanca, solo la pertenencia de la víctima de ese asalto, y ahora se encuentra enfrentando un proceso penal. Esto es un robo mediante amenaza e intimidación. Está establecido en el artículo 189, primer inciso del Código Orgánico Integral Penal. De encontrárselo responsable, pues se enfrentaría a una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Mientras que ese joven recuperó su teléfono y ahora espera que el sistema judicial no lo deje libre en pocos meses, porque lo considera un sujeto peligroso, informó Charlie Pisa. Y una pareja de enamorados fue sorprendida por delincuentes quienes les arrebatan sus pertenencias. Este hecho que ocurrió en la ciudad de la 9 de octubre en el sur de Guayaquil evidencia la inseguridad que moradores denuncian en este sector de la urbe porteña. Dejaron el romance debido a un susto cuando dos sujetos se bajan de un auto y los asaltan. Ocurrió en la ciudadela 9 de octubre sur de Guayaquil. A esta pareja solo le quedó el amor porque los antisociales robaron todas sus pertenencias. Poco o nada existe en la presencia de personas o vehículos que pasan. Entonces son presas fáciles las personas que ruedan, que andan por aquí en toda circunstancia de lo que se llama la inseguridad. La policía encargada del sector propone un trabajo mancomunado para reducir el índice delictivo. Hemos logrado que todas las familias del sector se junten para nosotros poder con los líderes barriales generar asambleas y generar estrategias entre todos. Porque según denuncian moradores, hasta propietarios de locales se encuentran atemorizados. Incluso por el hecho de la inseguridad hemos nosotros también optado, bueno, el local ha optado por poner cámaras de seguridad porque han intentado también forcejear lo que es la puerta para ingresar. Y la verdad es bastante inseguro, y más en las noches y madrugadas. Acogiendo el clamor de los ciudadanos, agentes del orden ejecutarán una nueva medida. Vamos a reunirnos en la capilla de la, bueno, en la iglesia del parque Montserrat y entre todos hacer una planificación, un proyecto de seguridad entre todos los miembros de la comunidad y así mismo como los comités y consejos barriales del sector. Informó Adriana Peralta. Asesinan a un ciudadano dentro de su casa. El criminal metió la mano con el arma por la ventana para acribillar a su víctima. Asesinan a un ciudadano dentro de su casa. El criminal metió la mano con el arma por la ventana para acribillar a su víctima. Policía realiza operativo de control de motos en Durán. Muy bien, gracias amables televidentes por seguir acá en Sintonía en la Noticia en la Comunidad, 8 y 47 de la mañana. Y vamos a entrar en contacto con nuestro compañero Julio César Saona, que nos tiene información. Julio César, ¿cómo te va? Muy buenos días. Voy contigo. Mi querido José, muy buenos días. Nosotros, ¿cómo más vamos a estar? Pues húmedos, pues mi querido amigo, húmedos. Entonces, es porque obviamente la lluvia nos sorprendió durante este inicio de semana. Nosotros en el sur de la ciudad de Guayaquil, en donde podemos percatarnos que poco a poco va bajando la intensidad de la lluvia. Sin embargo, hay que tomar las medidas de precaución respectivas, porque lógicamente se da este tipo de situaciones a esta hora de la mañana, en este inicio de semana. El tráfico está a esta hora un poco más fluido, sin embargo, de sur hasta el norte sí podemos ver, o por lo menos hemos registrado ciertas novedades, en donde, por ejemplo, la avenida Quito sí está algo congestionada. Esto parte de todo porque también existe la construcción de la aerovía y esto dificulta un poco el tráfico. Entonces, hay que tomar rutas alternas como la vía Esmeraldas, como la vía García Moreno, que es una de las opciones necesarias. Vamos a hablar un poco con las personas que están por acá, que se han quedado, que les ha sorprendido la lluvia. Caballero, buenos días. La lluvia nos ha sorprendido a todos, ¿no? Ah, se fue trabajando. ¿Y el paraguas? No hay ni paraguas para comprar. ¿No hay paraguas para comprar? No, no, no hay paraguas. No llueve en el paraguas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿El periódico de pronto? El periódico, sí. Muchísimas gracias. Caballero, buenos días. Nos sorprendió la lluvia. Usted tiene su encauchado. Así es, pero igual, usted sabe que nada la para. Cuando a uno le van a mojar, le moja. ¿Cómo va, José? Parece que estamos en carnaval, entonces. Así es, antes de tiempo. ¿Y ahora hacia dónde nos estamos dirigiendo? Hacia el norte de la ciudad. Vamos a ver si allá también nos está lloviendo. Pero en este caso, yo lo veo que usted está tranquilito aquí. ¿Está esperando qué? Esperando que campe un poco la lluvia. Muchísimas gracias. Bueno, esa es una de las situaciones. Uno de los caballeros acá. Justamente estamos viendo aquí muchas personas que los ha sorprendido la lluvia. Y que sin paraguas han venido por acá, obvio, pues porque no esperábamos que empiece la semana de esta manera, ¿no? Vamos a tratar de hablar con una dama que está por acá, justamente. Buenos días. Mi señora, buenos días. Disculpe, nos sorprendió la lluvia por acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, no quiere dar muchas declaraciones. Sin embargo, hay que tomar las medidas necesarias, ¿no? Vamos a hablar con una persona. Mi señora, buenos días. No quiere dar declaraciones. Bueno, entonces. Las personas, por lo general, este, lógicamente han sido sorprendidas por la lluvia. Hay que tomar las precauciones, como les decía, sobre todo a la hora de conducir, ¿no? Porque se genera tráfico y también los agentes del ATM se han desplegado en distintos puntos para evitar que existe el respectivo congestionamiento vehicular que se da por lo general durante estos inicios de semana, sobre todo a tiempo de invierno. Bueno, es lo que podemos informar a esta hora de la mañana acá, bueno, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Le damos paso a Rosalena. Ustedes tienen más en estudios. Muy buenos días. Bueno, Rosalena, en otro cuerpo, mi querido Julio César. No sé en qué cuerpo, mi querido. No sé en qué cuerpo, la verdad. Cuerpo, claro. Cuerpo, dije, ¿ah? Cuerpo, no sé, no sé, pues, no. Ya que usted está húmedo, yo aquí estamos secos nosotros, porque lógicamente estamos en el estudio. A ver, pese de cosas, licenciado, porque usted sabe mucho de humedad. Por eso le digo, pues, usted está húmedo porque está en la calle, pues. Y está trabajando en la calle, no se está lloviendo, no puede ser de otra manera, pues. Acá somos aniñados, estamos... Estamos aniñados, estamos bajo el techo. Usted ha sido hombre rano, usted ha sido hombre rano. Bueno, mi querido Julio César, más adelante volveremos a conversar contigo, volveremos a conversar contigo indudablemente para saber cómo se va desarrollando el panorama. Todavía sigue lloviendo por allá, ¿no? Por el sur de la ciudad. Así es, sigue lloviendo. Sí, bueno, parece que en la mañana va a seguir la lluvia en Guayaquil. Gracias, Aleco 911. Vamos a tener las siguientes imágenes para ustedes. Gracias, Julio César, volveremos a conversar contigo más adelante. A ver, señor productor, póngale ahí algo para ver de lo que está sucediendo en el... ¿Dónde estamos? Estamos aquí. A ver. Pájaro Azul. Pájaro Azul. Toda la pantalla repleta de la cooperativa Pájaro Azul. Aquí, sí, aquí cerca, aquí al noroeste de la ciudad. Aquí estamos, jardines. Miren, que ni se ve el panorama de Guayaquil al fondo, ¿sí ven? Nada se ve al fondo. Parece que la ciudad llega solo hasta aquí, donde tenemos la señal, digamos, la imagen de unos cuantos edificios, unas cuantas viviendas. El resto parece que Guayaquil ha desaparecido. Al menos, por aquí está lloviendo, parece que un poco más fuerte que lo que está al sur de la ciudad cuando Julio César nos hacía el reporte allá en la avenida 25 de Julio. Vamos a otro sector de la ciudad, mi querido productor. Aquí, Marta de Roldó. Vean ustedes, el tránsito hacia el centro y el tránsito hasta hacia el centro complicado, productor, ¿no? Ahí vemos a la derecha el registro civil municipal y el tránsito hacia la ciudad. Hacia la ciudad, o sea, hacia el este. Hacia el este, lo que ustedes ven a la derecha de sus pantallas es hacia el este. No se ve nada al fondo. Generalmente, en un día con sol, se ve al fondo, pues, los cerros, se ve los edificios, se ve al fondo de la ciudad, más claro. Pero aquí ustedes lo que estamos viendo es un complejo problema de tránsito, porque está bastante pesadito el tránsito hacia el este de la ciudad, hacia el centro, y la lluvia. Otro sector, por aquí, déjeme ver. Ah, que vía la avenida Barcelona, al suroeste de la ciudad, tampoco se ve nada. Está todo nublado lo que se ve. Lluvia y nada más, y lo que se ven los arbolitos y los vehículos. A medio, medio, como que parece esterozalado, ¿no? Lo que se ve ahí, a la izquierda. De ahí, el tránsito, yo diría que normal, bastante descongestionado, pero la lluvia persiste, parece que en toda la ciudad. Parece que en toda la ciudad es generalizada ya la lluvia. ¿Otro sector tiene por ahí, productor? Veamos otro sector. Este de aquí, ya lo vimos. San Borondón, vean eso. Esta es la avenida hacia Guayaquil, productor, ¿verdad? En el lado izquierdo de las pantallas. Eso es, miren, para venir a Guayaquil, miren ustedes la cantidad de vehículos, pese al puente nuevo que desahoga en algo el tránsito vehicular de ese sector de la provincia, ya porque es otro cantón. Y, sin embargo, lo que ustedes ven desde Durán y desde Guayaquil, hacia adentro, hacia San Borondón, Salitre, Daule, etcétera, etcétera, está totalmente descongestionado. Pero aquí al lado izquierdo, que es la salida hacia el puente de la Unidad Nacional, ustedes ya pueden apreciar cómo está la circulación vehicular, muy recargada, muy congestionada y realmente con un serio problema. El serio problema que se hace también cuando salen desde la puntilla, que tiene un carril abajo de la S avenida, y quiere ingresar, quieren ingresar los vehículos. Ustedes pueden apreciar, casi no pueden ingresar los vehículos, porque los otros, que vienen en sentido directo, no los dejan ingresar. Es muy difícil. Ahí hace falta, por favor, a ver si los amigos de la CTE, que son los que controlan el tránsito allí en San Borondón, se dan una vueltita por ahí. Bueno, gracias al 911 por las imágenes que nos ha brindado y podemos apreciar cómo está el tránsito y cómo está la lluvia desde ese volviéndose la ciudad en su diario desarrollo. Gracias, EQ911. Nos vamos a un corte. Regresamos enseguida. Muy bien, atención. Policía realiza operativo de control de motos. Esto en el Cantón Durán. Ya venimos con más en la noticia en la comunidad. Policía realiza operativo de control de motos en el Cantón Durán. Muy bien, gracias por permanecer en nuestra sintonía, amigos televidentes. Ahora nos enlazamos de inmediato con Jorge Salazar. Él nos va a indicar en qué punto se encuentra. ¿Qué tal, mi querido Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Roselena y amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy ubicado en el centro de Guayaquil. Les informo a nuestra querida audiencia que está lloviznando. En este sector del puerto principal, tomar las precauciones respectivas para evitar contratiempos. Les informamos que la ATM continúa reorganizando el tránsito vehicular, especialmente en el centro de Guayaquil. En esta ocasión, en parte, por los trabajos que se realizan de la aerovía sobre la avenida Quito y en parte por el colapso de una tubería, han habilitado un acceso por la avenida 9 de octubre hasta la calle Pedro Moncayo. Y es lo que estamos observando en este momento. Es una nueva alternativa para que los conductores que vean que el tráfico está pesado sobre la avenida Quito puedan circular por la calle Pedro Moncayo. Dialogamos en este momento con el jefe de planificación de la Autoridad de Tránsito Municipal, Freddy Granda. Buenos días, estimado ingeniero. Coméntenos, ¿hasta cuándo va a ser esta alternativa para los conductores que se dirijan del sur al norte de Guayaquil? Buenos días, licenciado. Buenos días, amables cuchas. Bueno, la ATM ha preparado esta nueva ruta alterna para los conductores que circulan por la calle Quito y pueden tomar ya ahora, desde hoy, con giro a la derecha, 9 de octubre, luego con giro izquierda por Pedro Moncayo. Compartir los carriles de la metrovía desde 9 de octubre por Pedro Moncayo hasta Alejo Lascano, luego girar a la izquierda y retomar su recorrido normal por la calle Quito. ¿Pueden utilizar cualquiera de los dos carriles o solamente el derecho? Solamente pueden utilizar los dos carriles derechos. No pueden circular de norte a sur por la calle Pedro Moncayo. Solo nos ha autorizado a la Fundación Metrovía a utilizar los dos carriles del lado derecho, que es de sur a norte. ¿Esto se abrió hasta mañana? ¿Tiene pocas horas de que se aperturó este ingreso? Sí, esto se habilitó para que los conductores lleguen más rápido a su destino, no tengan demoras. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Los conductores de vehículos ya tienen conocimiento de este acceso? ¿Están utilizando esta nueva alternativa? Así es, los conductores ya están utilizando esta nueva ruta alterna. Invitamos a los conductores guayaquileños que utilicen también la otra ruta alterna, que es la calle José Mascote. La calle José Mascote también los conecta a la Avenida de las Américas. Así mismo, pueden tomar como ruta de desvío, ruta alterna, la calle Rumichaca, que también los conduce al norte, a través de la calle Julián Coronel. También García Moreno, Carchi, si no me equivoco, ¿no? De sur a norte. Así es, de sur a norte también pueden tomar la calle García Moreno o la calle Carchi, licenciado. Ingeniero, mandaron un boletín que a las 10 de la mañana van a cerrar un tramo de la calle Víctor Manuel Rendón por motivos del cambio de una tubería. ¿En qué sentido la ATM trabaja también en estos trabajos? Bueno, se ha coordinado con la Municipalidad de Guayaquil y con la empresa Interagua para cerrar la calle Víctor Manuel Rendón entre Quito y Pedro Moncayo para hacer trabajo de reposición y de cambio de un colector de aguas servidas que está colapsado. ¿Qué tiempo va a permanecer cerrado? Esto se cierra la calle Víctor Manuel Rendón entre Pedro Moncayo y Quito. Va a estar cerrado 15 días, desde hoy 28 de enero hasta el 12 de febrero. Invitamos a los conductores a tomar esta nueva ruta alterna que es la calle 9 de octubre con giro de izquierdo hacia la calle Pedro Moncayo. Esto, ingeniero Freddy Granda, jefe de planificación de la ATM. Muchísimas gracias. Ya escuchamos, por favor, a los conductores. Bueno, ya muchos carros están circulando por acá para evitar congestionamientos en la avenida Quito. Continúa lloviznando en el centro de Guayaquil y en otros sectores del puerto principal. Queridos compañeros y amigos, buenos días. Muy bien, gracias, Jorge. Ahí está la recomendación para la gente que transita, sobre todo en el sector de la ciudad de Guayaquil, donde hay mucha congestión vehicular. Ahí está. Entonces, serán compartidos ya los carriles de la metrovía. Indudablemente que eso va a ayudar. Obviamente porque, aparte de lo que genera la temporada invernal, hay mucho tránsito. Me querido Jorge, te mando un abrazo y en cualquier momento vamos a estar ampliando la información. Muy bien, vamos a cambiar de tema, señoras y señores. Por eso, en serio, es porque asesinan a un ciudadano dentro de su casa, esto en el Guasmo Sur, en la ciudad de Guayaquil. El criminal metió la mano con el arma por la ventana para acribillar a su víctima. Un familiar del oxiso se encuentra herido. Veamos. Eran las tres de la madrugada y llegaban a visitar a unos familiares y terminaron libando en el exterior de esa casa ubicada, en la cooperativa Lucha Popular en el Guasmo Sur. De repente apareció un sujeto con una pisola en la mano y comenzó a repartir balas a todos los presentes. Mi hermano estaba aquí sentado, estaba aquí mi otro sobrino aquí y yo estaba sentado en ese baquito. Digo, ya vengo para orinar. A lo que yo estoy orinando, bum, bum, las balas aquí, así. Un mamino a patas, bum, bum, bala, bala. Estaba así, comenzó aquí, aquí así. Hasta la cortina y bum, 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 disparado. Y yo me tiré al suelo ahí, le tiré el muelo y me tiré al suelo. Y, ¡ay, me mataste! En plena sala quedó sin vida el cuerpo de Orlando de Siderio Tenorio Guerra, de 46 años. Mientras que su sobrino de 23 se encuentra hospitalizado y en estado crítico. La policía encontró en el domicilio 12 indicios balísticos. Lamentablemente hay una persona fallecida y hay una persona que se encontraba bastante delicada de salud. Lamentablemente, el día de ayer, se le dio la acusión médica respectiva y está ya estable. Yo estaba durmiendo, yo en el S de las balas, porque yo me levanté y ya cuando bajé, yo ya vi a mi hermano, se han rentado y a mi hijo estaba herido. Yo no sé yo nada, no sé cuántos tiros les habrán dado, no sé. Y el patrullero lo trajo, yo no sé, que lo metieron ahí, yo no sé nada de mi hijo. Este es el zapato que utilizaba el oxizo, y aquí uno de sus familiares mostró cómo quedó la casa, con orificios de ingreso de proyectil, desde la puerta, en las paredes, también en el ingreso de las habitaciones y hasta en la cocina. ¿Ya nos habían amenazado o qué cree usted que pasó? No sé si se lo habrán amenazado a mi hermano, porque nosotros aquí no tenemos ni problema con nadie. No se puede ya por aquí estar ni parados ni aquí ni afuera de su casa, porque aquí ni lo matan aún. Un policía de averiguar por qué circunstancia lo dispararon. Aún se desconoce el móvil de ese crimen e intento de asesinato, que se registró en el sur de Guayaquil, donde estos ciudadanos solo piden que capturen al sujeto que disparó, por más de diez ocasiones, y el que también lo esperaba más adelante en una motocicleta, para escapar, informó Charlie Pisa. Y un supuesto indigente fue retirado de una casa abandonada, desde la que delincuentes robaban en casas aledañas, ubicadas en el centro de Guayaquil. La policía pide ahora a los propietarios de esos domicilios no habitados, que redoblen la seguridad, es decir, que aseguren puertas, ventanas y demás elementos que tienen que ver con la inseguridad que ya está preocupando al sector. Veamos. Lo retuvieron y lo acusaron de formar parte de una agrupación de ciudadanos, que se dedican a ingresar a dos casas supuestamente abandonadas, ubicadas en las calles José Mascote y Piedraíta, centro de Guayaquil. Dicen que de aquí han pasado también a otras viviendas, y han cometido algunos robos. Se le encontró al interior, como ve usted, esta es una casa abandonada, que está sin sus seguridades. Es la razón que este supuesto ciudadano se ha ingresado al domicilio. No, no tenía ninguna evidencia, manifestando que había ingresado al domicilio a hacer sus necesidades. No es que yo abro una escuelita que queda ahí, le encuentro el baño ocupado, y se han metido el aire, lo encuentro en el otro lado, en el otro lado, y como 30 sillas se han llevado. Por eso llamaron a la Policía Nacional y sacaron al supuesto indigente, y se comunicaron inmediatamente con los propietarios de los homicidios, a quienes les pidieron que refuercen las seguridades de los inmuebles. Dicen que en las noches ingresan algunas personas. Estando todas las personas arriba en la casa, subieron a la terraza, se llevaron toda la ropa y las sábanas, toallas, todo. Esto ya tiene daño, pero ahora ya se van pasando abusivos. Antes se metían de noche, ahora se meten desde el día. Por ejemplo, en la casa de acá al lado, del lado izquierdo, ya han robado, se han robado las cosas. En el lado derecho, igual. En la parte de atrás, lo mismo. Por este sector de la ciudad que está en zozobra, manifiestan que no pueden dormir tranquilos por los sonidos que escuchan también en las madrugadas, y después desaparecen algunas de sus pertenencias, de sus casas, informó Charlie Pisa. Y asesinan con varios disparos a dos ciudadanos que circulaban en una motocicleta en el Guasmo Sur de Guayaquil. La Policía Nacional relaciona el caso a un posible ajuste de cuentas. En la cooperativa Velasco Ibarra, en el Guasmo Sur, escucharon más de diez disparos de arma de fuego. Los habitantes aseguran que se lanzaron al piso en sus casas, y al salir, vieron a dos jóvenes tirados en una de las veredas, con cascos, y junto a una motocicleta, y asesinados. Estábamos nosotros viendo la tele, y cerramos lo que hicimos, cerrar la puerta y tirarnos al piso, imagínense una bala perdida. ¿Los cadáveres quedaron ahí? Exactamente. ¿Vino algún familiar tal vez de ellos? No, no se vio nada. Simplemente llegó la policía y acordonó el sector. Uno de ellos fue identificado como Eric Clemente Huacón Álvarez, de 22 años, que según la Policía Nacional, estaba siendo investigado por un homicidio registrado en el año 2015. Del otro fallecido, hasta la tarde de ese domingo, se desconocían sus nombres. Consideramos que las personas que viajaban en la motocicleta y que fueron victimadas, también se encontraban en alguna actitud sospechosa, porque estaban en una persecución, porque estaban realizando disparos, porque fueron victimadas de una manera violenta. Una vez que los tumbaron, aparentemente les habrían rematado al mejor estilo del sicariato. En este sector del sur de Guayaquil se incrementó la presencia de policías en las últimas horas, ante el doble crimen que ocurrió la noche de este sábado. Por ahora se descarta el robo como móvil de ese hecho de sangre. Rumoran de que lo han venido siguiendo y eso es lo que yo he escuchado. Rumoran por aquí que no, no, no son de por aquí los chicos. Se presume que fueron interceptados por dos personas que también circulaban en una moto y los estaban siguiendo. La Dinaseg investigue ese caso con versiones de familiares y conocidos del ciudadano de apellido Huacom, informó Charlie Pisa. Muy bien, nueve y once de la mañana y otra vez vamos a salir de estudios para contactarnos con nuestro compañero José Morales y a propósito el paraguas que ha causado sensación acá en el estudio y también a todos los moralonáuticos que lo siguen regularmente. Mi querido José, voy a seguir con usted la información. Adelante. Mi querido Tocayo, bueno, hasta el momento la única sensación o el único que ha expresado sensación, emoción por este paraguas ha sido usted, déjeme decirle, ¿eh? Ha sido usted el único hasta el momento. Muy bien, en cualquier momento, me lo presta para ir a dar un vueltazo por Guayaquil. Bueno, encantado, Tocayo. Por ahora nosotros continuamos desde las calles céntricas de la ciudad de Guayaquil, específicamente en Vélez, entre Carchi y Tulcán. Como les decíamos, les manifestábamos a esta hora, todavía continúa la lluvia, todavía continúa soportando, nosotros estamos soportando todavía esta garúa, como podemos llamar, a esta hora de la mañana. Y como les habíamos adelantado, la existencia de estas lluvias está generando daños, sobre todo a la calzada en este sector. Recordemos que la calle Vélez es una vía que actualmente su tránsito va desde el oeste hacia el este de la ciudad de Guayaquil. Y por acá circulan algunas líneas de buses. Esto, sumado a la presencia, la existencia de las lluvias y las aguas que se están empozando en el sector, terminan generando estos huecos, estos baches en la calzada. Este es el más grande que podemos apreciar en estos instantes. Como nos damos cuenta, producto del paso de algunos vehículos, tanto autos como buses, que están circulando. Y por acá, más adelante, vamos a tratar de hacer un acercamiento para que podamos constatar la existencia de otros baches que también están afectando la imagen de la calzada en este sector. Y tenemos por acá otro de los baches, otro de los huecos que se han formado. Más adelante existen, y esto ocurre en mitad de la vía. Y esto me llama mucho la atención, que se genera en mitad de la vía. Observen ustedes, ahí está entonces, se generan, por acá cruzan también incluso furgones, camiones pequeños, cuyo peso también estaría aportando para dañar o para afectar la calzada, como se aprecia en estos instantes. Huecos que están generando malestar, sobre todo conductores que circulan por esta vía, por esta arteria, se muestran un poco inconformes debido a que esto, evidentemente, les está generando malestar para sus vehículos. El problema, sobre todo la amortiguación, en fin, se genera en sus automotores. En todo caso, es lo que podemos informar hasta el momento. Amigos, recuerden que continuamos con una lluvia, eso invita a tomar precauciones para los conductores. Recuerden, en época de lluvia, si usted va por las carreteras del país, encienda las luces, y si usted está en sectores urbanos, en la ciudad, como estamos nosotros en estos instantes, es necesario, evidentemente, mantener las guías encendidas para que el conductor que va desde atrás pueda también estar prevenido. Por ahora, retornamos, compañeros, vamos a estudio. Hugo, mi querido Hugo, usted también, no sé si también está emocionado por el paraguas que estamos utilizando la mañana de hoy. Ya lo expresó al tocayo. Yo no tengo esos gustos paraguales. El señor José Luis Arevalo que le gustan los paraguas de ese color. A mí no me gusta ni siquiera usar paraguas. No, a él porque se le filtra el agua cuando usa otro tipo de paraguas, entonces por eso le gusta de ese color, dice que tiene fortaleza para no dejarle filtrar el agua. A él se le mete el agua. Cuando tiene otro paraguas, ¿no? Por eso le gusta el suyo, dice que cubre mejor. Y sobre todo el color porque quiere darse unas vueltas por Guayaquil. A usted se lo dijo, eso está grabado por si acaso y lo pueden ratificar, que él quiere ese paraguas para darse unas vueltas por Guayaquil, así no esté lloviendo y lo quiere llevar abierto. Ahí está el sonidito, a ver, a ver, exactamente. Ya todos conocen la situación. Así. Señora Arevalo, salga de atrás de la cámara. ¿Qué hace atrás de la cámara? Porque está la vergüenza. No tenga vergüenza que eso es normal. Es el paraguas que le gusta, es su paraguas que le gusta, Pepito. Aquí dice, estoy loco por coger el paraguas de mi tocayo. Ya no es culpa. Mi querido José, volveremos a conversar con usted más adelante y espero que se encuentren en persona para que usted le pueda prestar el paraguas al señor Arevalo. Bueno, el problema... ¿Cómo no? Claro que sí. El problema que usted enfoca también, Pepito, quiero decirle algo. No es ese el único sitio en el que usted acaba de hacernos conocer en donde ya vemos cráteres en la ciudad. Aquí en la avenida Orellana, cerca de... A ver, entre dos canales colegas que hay ahí y un centro comercial alto de tres pisos que está ahí, hay en media vía, avenida Orellana, un tremendo ramen que el que cae ahí se queda sin llanta. Entre una gasolinera que está ahí y están dos canales colegas hacia ese centro comercial que es alto de tres pisos, cuatro pisos y hacia el otro centro comercial que es el primero en Guayaquil, el que es bajito nomás. Ya todos sabemos cuál es. Ahí está un tremendo hueco que donde cae en ese hueco, Pepito, si anda en bicicleta tendrá que comenzar a andar a pie y si anda en carro tendrá que pensar en cambiar rótulas, posiblemente aro y posiblemente llanta. Y en el viaducto que viene desde la avenida, desde la vía perimetral hacia la vía Daule, Marta de Roldós, etcétera, etcétera, o sea, ya entrando a la Tancamarengo, en el viaducto, en la curva que está, en la rampa que baja hacia Mapasingue para irse hacia el sur, por la vía Daule, hacia el sur, verán que estoy hablando claro, ojalá los que tienen que ver con el tema sí se sepan orientar. Ahí hay unos tremendos ñocos que en cualquier momento producen, producen inclusive accidentes porque la gente se va a velocidad por ahí, la velocidad adecuada, ¿no? 50, 60 kilómetros, y cuando de un momento a otro se encuentra con los huecos, se desvía, entonces por el otro carril entra. Así igualito como... Sí, así exactamente. Gracias, José. Ojalá que nos escuchen de horas públicas municipales. Van a echarle la culpa al invierno, seguramente. Pero, para eso se hacen los rezanes con buen material en verano, porque eso que les digo del viaducto, eso ya viene tiempo. Medio un perro pasa por ahí y se hace pichipichi, por los huecasos que aparecen. Así que sería importante que pongan buen material cuando hacen los rezanes. Moralito, muchas gracias por la información brindada. Vamos a otro tipo de información en este momento. Elementos de la policía de la subzona 8, el Oro, subzona del Oro, perdón, capturaron a un presunto sicario. El sujeto habría asesinado a un joven de 19 años de edad en la parroquia Puerto Bolívar, esto en Machala, provincia del Oro. Agentes de la dinaset de la subzona El Oro, luego de cuatro meses de labores investigativas, lograron la captura de Giancarlo Che, conocido con el alias Frentón, presunto responsable del asesinato de un joven de 19 años de edad, hecho suscitado el 1 de septiembre del 2018, en la parroquia Puerto Bolívar, del Cantón Machala, provincia de El Oro. La detención se le realizó en el sector de Los Vergeles, esto en el sector de Catias, en el Cantón Machala. Según las investigaciones, el crimen se perpetró mientras el joven se encontraba en una esquina conversando con amigos, momento que fue aprovechado por alias Frentón para dispararle y luego huir junto a su compinche a bordo de una motocicleta. El Brian con el Frentón en la moto venía y yo los vi cuando ellos cruzaron, y yo los vi cuando ellos cruzaron y estaban en la esquina y ellos cruzaron y lo dispararon a mí. Pero el que lo disparó fue Frentón. El arresto de Giancarlo se realizó mientras se movilizaba en un vehículo por el norte de la ciudad. El aprehendido registra antecedentes. Registra una detención en el año 2017, de igual manera por homicidio. El detenido fue llevado hasta el Centro de Rehabilitación Social de Machala. Desde El Oro, informó Karina Valdivieso. Policía realiza operativo de control de motos en Durán. Gracias por permanecer en nuestra sintonía, amigos televidentes. Le damos paso de inmediato a Julio César Saona, quien se encuentra en diferentes puntos de la ciudad, recorriendo, sobre todo ahora que está lloviendo, más o menos parece ser que ha bajado un poquito la intensidad de la lluvia. ¿Cómo estás, mi querido Julio César? Estimada Roselena, buenos días. Pues como le dije a José Hugo, pues estamos húmedos todavía por acá. Sur de la ciudad de Guayaquil ha bajado un poco la lluvia, la intensidad de la lluvia ha bajado, sin embargo, las personas no dejan de salir con el respectivo paraguas, con el encauchado, con la protección necesaria, como para que no se mojen. Vamos a hablar justamente de un caballero. Amigo, buenos días, rapidísimo. Sin paraguas, ánimo. Sí, te sorprendió la lluvia. Tengo mi paraguas. ¿Lo tiene ahí? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Aquí al banco, estoy enfermo. Ya, ok, muchísimas gracias. Bueno, esa es la situación que se vive por acá. Más que nada, hay que tomar en cuenta, sobre todo a los conductores, no, el buen mantenimiento del vehículo para que no haya ningún inconveniente con la calzada mojada, rutas alternas, ya saben, pues, la vía Quito, por lo general, presenta esto de lo de la metrovía, la construcción de los pilares de la metrovía, y por ello hay que tomar rutas alternas si usted va del sur al norte, es decir, Esmeraldas, también la calle García Moreno, también está habilitada. Ojo con algo, la vía perimetral también hasta hace pocos minutos está un poco congestionada. También elementos del ATM se han desplegado hasta distintos puntos de la ciudad para evitar el tráfico vehicular. Es lo que podemos informar. Le damos paso a estudios. Ustedes tienen más. Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias a Julio César. Ahí, entonces, aún sigue o se presenta la garúa en la ciudad de Guayaquil, pero en algunas partes ya ha bajado la intensidad. Te mando un abrazo, mi querido Julio César, y vamos a seguir dando más información. La policía realizó un operativo contra grupos de motociclistas problemáticos en el Cantón Durán. La operación contó con el respaldo de miembros de las Fuerzas Armadas. Veamos. El país tiene que ser de pico. Retuvieron más de 20 motocicletas. El control se efectuó en plena medida a Nicolás Lapente en el Cantón Durán y fue direccionado a los motociclistas a quienes les pidieron documentación y también les revisaron los eumáticos, luces y otros factores mecánicos. La prevención del delito, cualquier tipo de delito y más que todo que este tipo de carreras también paren, ¿no? Paren y poder neutralizar todas las acciones ilegales que estén cometiéndose en los diferentes lugares. El objetivo también era tratar de evitar concentraciones o recorridos de grupos de motociclistas considerados como revoltosos que perjudican a los conductores cerrando vías principales como lo ocurrido la semana anterior en Guayaquil. Existen también reportes que llegan hasta el vecino Cantón. Tenemos también la consigna de la gobernación de intervenir a todo tipo de motorizados de que estén con sus documentos en regla y de evitar este tipo de carreras ilegales. La mayor contravención es sin casco. Sin casco, de ahí le sigue lo que son el mal estado de las luces. Estamos en época de lluvia, llantas lisas. Aquí muchos colaboraron con esa tarea que se realizó en conjunto entre la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Me parece estupendo que lo hagan, que sea más seguido. También aparecieron los que sí están asociados, los que no provocan desmanes y hasta tienen uniformes, que creen que aquellas prácticas que perjudican a los ciudadanos deben desaparecer. Nosotros somos motociclistas, somos un grupo, un grupo de motociclistas organizados, con reglas, bien uniformados, que vamos de viaje aventurándonos a otras partes de la ciudad. Los operativos continuarán en diferentes puntos de Durán para que ellos circulen con los documentos en regla, también con las motos en buen estado y sobre todo que no se agrupen originando problemas, informó Charlie Pizarro. Muy bien es cierto que hay grupos de motociclistas organizados que hacen hasta obra social, pero no son todos. Ojalá esto no sea de moda, porque a veces es de moda nomás las cosas. Por moda. Vamos a ver si en 15 días sigue el asunto. Un hombre casi pierde la vida luego de que el andamio en el que trabajaba pintando una casa colapsó. Esto sucedió al sur de Guayaquil. El ciudadano, quien fue rescatado por los bomberos, habría quedado cerca de cables eléctricos. Quedó guindado a casi 10 centímetros de la muerte. Bomberos lo rescataron después que se desconectara el servicio eléctrico. En el barrio de las calles Carchi entre Portete y Venezuela, en Guayaquil. El chico estaba colgado, sentado en el andamio, y llegó los bomberos, lo bajaron y lo que me dijeron fue que el chico se había electrocutado. El que estaba colgado y no se podía bajar porque tenía los cables atrás. Se trata de un ciudadano que se dedicaba junto a otros compañeros a pintar casas en ese sector de la ciudad y que por causas desconocidas, el andamio elaborado con cañas colapsó y él quedó suspendido por el arnés que se había colocado. Según testigos, sufrió una pequeña descarga eléctrica. Los hombres estaban pintando y se dio la caña y se quedó pintado ahí hasta que vino los bomberos y lo rescataron. A lo que se cae en el andamio, se quiebra, va topando con cable. Exacto. Y entonces, gracias a Dios, no le tocó la ayuda en mi dos veces. Aquí mencionaron que al ciudadano lo trasladaron hasta una casa de salud y así retiraron las cañas con una grúa para evitar que ocurra una desgracia mayor. Se dice que hace falta de seguridad. Desde que coge a los trabajadores no le dan la seguridad de casa. En primer lugar, unas cañas que no son aptas para este trabajo. En segundo lugar, ya esto ya no se utiliza. Una segunda persona se salvó de caer y de también morir electrocutada. Él se encontraba a pocos metros y a la misma altura. Aquí pidieron más seguridad para esos trabajadores que se arriesgan pintando casas de algunos pisos de altura y que todos los días los han visto laborando en este tipo de estructuras peligrosas, informó Charlie Pisa. Bueno, hemos concluido con los despedientes. No podemos despedirnos sin antes desearle a María José Arevalo un extraordinario día a este cumpleaños. ¡Aplausos! 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 Un abrazo enorme para mi querida hija María José que está cumpliendo años así que... ¡Ese año, ¿no? ¡Ese año! ¡Ese es primavera! Así que te mando un besote pórtete bien y con esto que te voy a estar bien, no mentira un abrazo un abrazo enorme así que mañana me voy a traer torta. ¡Eso sí! ¡Celebre la lo grande! Un ratito no sean groseros ya huele a suero ¡No! No sean groseros ¡Ey! ¡Se puso nervioso! ¡Se puso tan nervioso que el celular se le cayó! ¡Qué pangó! Falta mucho falta mucho todavía falta bastante imagino ¡Se está más celoso! Te amo Bendiciones para todos y para los santos también ¡Chao!